Y justamente tiene dos meses recién. UDAP, queremos verte bien. No son placas con tu nombre, ni las medallas que portes, o los reconocimientos que te brinden. El logro es haber plasmado en obras todo lo que luchaste. Luis Alberto Martínez Quito, en reconocimiento y homenaje a la labor sindical realizada, en pos de los afiliados a UDAP y a la docencia sanjuanina. Secretariado Ejecutivo, Luis Enrique Lucero, Secretario General. San Juan, 16 de agosto de 2019. Bueno, a la vez...